Mi nombre es Carlos Alfredo Hernández Muñoz, capitán de la camada Contral. Sabemos que este año cumplen 80 años. Platícanos de la historia, que los distingue de las otras camadas de este municipio. Somos una de las 10 primeras camadas que existieron en el municipio. Celebramos el 80 aniversario, empezamos desde el día 2, 3 y 4 de marzo. Son los concursos y posteriormente el día domingo nos toca participar. Domingo 3 de marzo nos toca participar a las 6 de la tarde en la explanada del concurso. El día martes se realiza el tradicional moleprieto. Que eso es agradecimiento hacia los capitanes y a la gente que nos apoya en general. Y posteriormente en la tarde es el desfile. Y el día domingo de octava va a ser el festival que realizaré de camadas. Que vendrán de diferentes municipios para celebrar los 80 años de la camada. ¿Saber cuánto le invierten para poder llevar a cabo esta celebración? ¿Y qué significa para ti ser el capitán de la camada? El dinero, un presupuesto aproximado es de unos 300 mil pesos por camada. Y posteriormente que se incluyen cenas, vestidos, gasnés, moleprieto, todo. Oye, ¿y con cuánto tiempo se preparan para poder juntar ese dinero? Es transcurso de un año. Transcurso de un año que se tiene que ir haciendo la comisión para que sobresalga el carnaval contra 2019 y sobresalga la camada contra. ¿Cuántas parejas integran la camada? Somos ahorita 92 parejas que integran la camada. En total de Danzate venimos siendo 184 los años. Son de las más grandes también en el municipio. Oye, ¿y desde hace cuánto tiempo se están preparando? Realmente nos preparamos desde un año exactamente desde que eligen al nuevo capitán. Al siguiente año ya se tiene que estar preparando el capitán. Los ensayos son música en vivo. Nos reunimos ya sean cinco ensayos antes de inicio del carnaval o cuatro. Todo el público en general está invitado. Los invito a presenciar el carnaval contra 2019. Los invito a presenciar el carnaval contra 2019.